Habitantes de una colonia en Soyapango temen que sus viviendas vayan a parar al fondo de una cárcava, problema que lleva varios años sin poder resolverse. Ocho familias quedaron sin techo al ceder las propiedades e imagínense lo que pueda ocurrir con las siguientes lluvias. La preocupación de Yesenia Velázquez del pasaje 14 de la urbanización El Limón en Soyapango es que pueda perder su casa de habitación. Ella, al igual que Doña Amalia García, dicen que una cárcava les está robando el sueño. Quizás no tanto se está viendo el hoyo, sino que se está yendo por abajo. Y el peligro es que las casas, muchas de esas casas ya están rajadas por dentro, y ya casas que ni siquiera están abajo, sino que en medio. Entonces el peligro es que empiece a llevarse las casas, pero silenciosamente. Si hay temor, hay un temblor que venga, está bien este hueco. Ahí al meter un palo, se va a parar. Silen huecos está todo esto. El temor que tenemos, un temblor, que vaya temblor fuerte. Entonces sí, se hunde la casa. La cárcava ya pasó factura a ocho viviendas. Yesenia Velázquez explica que su hermana perdió su casa cuando se formó el problema. Lamentan que a la fecha nadie se ha preocupado. Y mi hermana perdió la casa, se le fue la casa. Era la primera casa que estaba cuando empezaba a hacerse la cárcava. Y ella perdió la casa, se le fue. Y luego de eso siguieron dos más. Hasta ahora que han llegado, así que sigue todavía avanzando. Y ya tienen como unos cinco años de estar viniendo a verlo. Pero no, no se ve nada, claro. Cada vez que llueve la preocupación crece para los habitantes de este pasaje que piden una pronta intervención. Fidel Tolosa para Tele2.